¿Quién inventó la claqueta? La claqueta es un dispositivo que se utiliza en la industria del cine y la televisión para sincronizar el sonido y la imagen durante la edición y postproducción. También se utiliza para identificar el número de toma, la escena y otros detalles importantes. Antes de la claqueta, en la época del cine mudo, se utilizaban placas de pizarra en las que se escribía la información necesaria, pero fue a partir de la aparición del sonido grabado que se colocó la pieza superior para tener también una guía auditiva. Esta edición es la que se le atribuye al australiano Frank Trin para llegar finalmente a lo que conocemos hoy en día como claqueta. Pasado el tiempo, comenzaron a utilizarse claquetas de plástico o también electrónicas. ¡Chao!